¿Qué tal? Bienvenidos a estos tutoriales de Adobe Illustrator. Hoy seguimos con lo que son los tutoriales de los logos y seguimos hablando de lo que son los colores. Bueno, primeramente para que ustedes recuerden, nosotros hemos trabajado en lo que son dos formatos de color, tanto lo que es CMYK como es el RGB, ¿de acuerdo? Lo que es el RGB son los llamados colores luz o los colores aditivos y el CMYK son los colores de imprenta o los colores sustractivos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Recuerden que en este perfil de color se trabaja con el rojo, el verde y el azul y como pueden ver en combinación los dan el color blanco, que en ausencia de alguna luz de este color pues sería oscuridad o es decir negro. Ahora, en lo que es el CMYK, siempre nuestro fondo o nuestro lienzo, ¿verdad? Siempre va a ser blanco, ¿de acuerdo? Entonces, pues todos los colores se adhieren o se van combinando hasta darnos ya los colores básicos como el verde, el amarillo y el azul. Aquí tenemos ya las combinaciones, un rojo, un azul ya más fuerte y un verde y que al final nos dan el negro, ¿de acuerdo? Entonces, estos colores pues tienen sus valores de cuánto de cada uno de estos colores tienen que ocupar, tanto lo que es el rojo, verde y el azul como el cian, magenta, amarillo y negro, para combinar todos los colores. Entonces, en lo que es el ilustrato, muchas veces tenemos que definir exactamente qué color mediante estos valores. Entonces, nada más como un ejemplo, vamos a trabajar con esto de aquí. Y aquí yo, por ejemplo, estoy trabajando con varios logotipos, en el cual estamos basándonos en un solo color. Aquí, como pueden ver, este es un color negro completamente, que si yo me voy a mis colores, ahí está, como pueden ver aquí tengo la guía CMYK y lo que es el K o el negro está al 100%, por eso se maneja como K100. Entonces, el negro 100% siempre se va a manejar de esta manera, que es K100 o negro 100%. Y vamos a trabajar ahora con los colores directos. Estos colores, ¿cómo llegamos a ellos? Aquí nosotros podemos elegir un color desde una gama muy grande de colores, que es lo que puede ser la biblioteca Pantone, por ejemplo. A ver, voy a mover esto un poquito para que ustedes lo puedan ver. Ok, si yo quisiera tomar, por ejemplo, este color, yo puedo utilizar un Pantone. ¿Esto qué es? Que yo puedo agarrar de aquí, de las muestras, en los libros de color. Y aquí puedo ver diferentes libros de color en los cuales yo puedo escoger cualquiera de ellos. Por ejemplo, yo pudiera seleccionar alguno de estos y me va a abrir aquí una gama de colores, la cual yo puedo utilizar cualquiera de todos ellos. Entonces, por ejemplo, este color que yo tengo aquí, está como, vamos a cancelar este. Este color que yo tengo aquí, que lo tengo como Pantone 186. Es un Pantone el cual nos da un rojo con, pues aquí estamos agarrados como un libro de colores. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a salirnos de acá y vamos a irnos entonces a lo que es la combinación CMYK. Si yo trabajo con este color, que viene siendo el mismo, aquí lo que estamos trabajando es con los colores CMYK. Que como llegamos a este color, yo puedo checar lo que es este color. Y aquí está. Yo tengo esta como, lo buscamos como cuatricomía o CMYK, que ya tenemos. Y entonces el valor del color cian es 12%, el valor del color magenta es 100%, el valor del hielo o del amarillo es 92% y un 3% de negro. Entonces, si nosotros queremos darle este color específico y vamos a una imprenta y le damos estos valores, nos debe dar el mismo color. Ahora bien, si estamos trabajando en un color RGB, vamos a trabajar con este mismo color. Entonces, si trabajamos con este, pero en lo que es RGB, vamos a tener 207, 32 y 46. ¿De acuerdo? Que si en un momento dado nos vamos a compatible con web, vamos a ver CF2012, que es este mismo código. ¿De acuerdo? Entonces, llegamos al mismo color en muchas diferentes maneras. ¿De acuerdo? Para llegar y determinar lo que es este color sobre los demás. Ahora bien, si nosotros quisiéramos trabajar con colores nuevos, digamos que yo aquí tengo este par de logos y voy a seleccionar estos de aquí y vamos a colorearlos nuevamente. Vamos a volver a colorear ilustración en esta herramienta de aquí arriba. Y como pueden ver, aquí nos está dando una ventana en la cual nosotros podemos volver a colorear la ilustración. Entonces, aquí podemos, por ejemplo, variarle. Si este no quiero que sea el verde, o perdón, que no sea el amarillo, yo puedo cambiarlo por otro. O simplemente irlo cambiando con los colores de aquí. Le puedo mover acá, como pueden ver. Y estamos viendo una priorización de cómo quedaría. Si queremos regresar, le damos a este de aquí y regresa a los colores verdaderos. Podríamos hacer algún cambio. Pasar este a este. Como pueden ver, yo aquí lo que estoy haciendo es que el color que era verde se vuelva amarillo. ¿Sí? O lo puedo regresar. Era de esta manera. Igualmente, pudiéramos utilizar las reglas de armonía que ya vimos en nuestros, en el capítulo pasado, perdón. Y seleccionar cualquiera de estos. Entonces, como pueden ver, aquí yo ya puse esta regla. Donde ya me cambió estos colores. Y yo podría cambiar, si quisiera, por alguno de estos. Por ejemplo, pasarle aquí y cambiarlo por alguno de estos, si no me gustara. Y ya tenemos este color. Ya lo cambiamos aquí. Y todo lo que esté afectado por este color, se cambiará. Igual pudiéramos guardar esto para como una muestra. Regresamos al color y seguimos trabajando con otras combinaciones. Podemos seleccionar cualquiera de los colores para que sea el principal y en base a ellos trabajar. Vamos a trabajar en base a este. Yo puedo ver aquí los valores de los colores. Como ya vimos, ahorita estamos trabajando en lo que es CMYK. Y le podemos ir cambiando. Aquí ya le bajamos un poco al color, como pueden ver. Aquí ya le estamos bajando. Aquí le estamos invirtiendo. Podemos dejarlo a un color. A dos colores. Dependiendo de lo que ustedes gusten, lo pueden dejar. Y ir moviendo lo que son los colores con esta herramienta. Ya no tengo biblioteca de colores. Ah, bueno. Puedo seleccionar cualquiera de estas. Por ejemplo. Y me va a trabajar con este libro de color. Lo puedo editar. O puedo trabajar con este círculo de color. Vamos a trabajar con los colores que teníamos. Y con la misma relación podemos mover algunos de estos colores. Aquí estoy trabajando con el amarillo. Puedo mover el rojo. Vamos a regresarlo. Y pudiera yo checar aquí, dependiendo como ustedes quieran ver los colores. A mí me gusta más este. Yo puedo ver más los colores. Y hasta aquí podemos ver, tanto de esta manera, como de este color, color luz o color de imprenta. O sea, M-I-K. ¿De acuerdo? Y también podemos trabajar con lo que es la relación en sí. Voy a mover a cualquiera de estos. Esto ya, como pueden ver, estoy moviendo todos los colores. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo puedo darle la vuelta. Y van a estar a la misma distancia siempre. Entonces, estamos teniendo la misma relación con colores diferentes. ¿De acuerdo? Podemos quitarle esto. Podemos bajarle un poco la temperatura. Subirle, dependiendo de lo que ustedes gusten. Y cambiarle igual de esta manera. Bueno, eso es todo por el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir trabajando con colores en los siguientes tutoriales. Sigan enviando sus preguntas. Nos vemos la próxima. Sigan enviando sus preguntas.